El líder norcoreano Kim Jong-un realizó una visita sorpresa a China para reunirse con el presidente Xi Jinping antes de su histórica cumbre con el mandatario estadounidense Donald Trump, que muy probablemente se realizará el mes próximo en Singapur. Ambos líderes tuvieron un intercambio general y profundo de puntos de vista sobre las relaciones entre China y Norcorea y los principales asuntos de interés común. Kim y Ji intercambiaron puntos de vista y alcanzaron consensos importantes para promover el diálogo y aliviar la tensión con avances constructivos. El mandatario chino recordó que ese país apoya la desnuclearización de la península y respalda el diálogo y la consulta entre Corea del Norte y Estados Unidos para resolver el problema. Kim expresó la esperanza de que Corea del Norte y Estados Unidos construirían confianza mutua a través del diálogo y las partes pertinentes tomarían medidas graduales y sincronizadas de manera responsable para avanzar de manera integral en el arreglo político y eventualmente lograr la desnuclearización y la paz duradera. Notimex.